Nuestras noticias Y son capaces de mirar una realidad, transformarla, no necesariamente en un buen sentido, exagerar, amplificar, modificar, alterar, en la lingüística se dice deturpar los hechos, las palabras, los dichos. Y eso no está mal como ejercicio creativo para quienes informan cosas. Les quiero decir que la única y auténtica verdad es que nuestro presidente está muy bien. Eso es lo primero. Él fue contagiado por COVID-19 y como todos saben, porque vivimos la pandemia, incluso ustedes tuvieron bastante tiempo sin ir a la escuela, aprendimos que una de las formas de curarnos y no contagiar es el aislamiento. Entonces, nuestro presidente está guardadito, reposando, como debe ser. Todo lo demás que se haya dicho sobre el COVID que tiene, ya queda en la inventiva de muchos que, pues a lo mejor no tienen mucho que hacer. Y por eso contesto tu pregunta, Diego, porque leer es una forma muy buena de ocupar para unos el tiempo libre, para otros convertirlo en un modo de vida. ¿Y con qué objeto? Con el objeto de no creer murmuraciones, de no amplificar los hechos que no ocurrieron o de inventarlos con fines perniciosos, en fin. La lectura nos puede llevar a comprender mucho mejor la realidad que vivimos, pero también la realidad imaginada, pero no a la manera que les dije previamente, inventando con bastante audacia a los grandes que no existen. Hay realidades como esta, estamos aquí reunidos hoy, el tema central es el libro, pero esa coyuntura que no podemos ocultar, porque muchos se preguntaban, ¿y va a venir la esposa del presidente porque el presidente se enfermó? Pues sí, aquí estoy, porque yo no estoy contagiada, lo dejé dormido, está tomando un tratamiento, ya lo informó el doctor Alcocer, y en dos o tres días seguramente lo darán de alta y entonces él podrá explicar de viva voz cómo se contagió. Bueno, quién sabe, porque en las multitudes no sabemos quién poseía el bicho, pero él les podrá contar con más detalle. Yo doy fe de que él fue contagiado por COVID, está muy bien, es una gripe fuerte, 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 y si ustedes se enferman de COVID, ya lo saben, guarden los protocolos que hemos aprendido, que es el aislamiento, tomar mucha agua, si nos recetaron alguna medicina para bajar la temperatura, se la toman, a veces un baño ayuda bastante, en fin. Noticias.